qué nervioso por qué por la entrevista esto ya es menos para la tele tele es que me intentas poner nervioso ya que digo que no existe él es juan martiarena tiene 28 años y a los 24 sufrió un accidente cogió su moto un día que llovía y justo antes de llegar a su destino su moto resbaló cayó al suelo y se cruzó al carril contrario un coche que venía de frente lo atropelló dejándolo parapléjico ahora para moverse necesita de su silla de ruedas y aunque su vida dio un giro radical su historia es la de un chico normal que vive con positividad alegría y humor esto cuántas veces lo haces al día el mecanismo del coche no es el mismo que un coche convencional entiendo pues no existe la posibilidad de darle ahí un botoncito aquí abajo que se puede conducir con los pies por si voy con algún amigo hacemos un viaje y conducimos mitad y mitad sino yo lo conduzco que es esto es el acelerador y luego aquí hay una palanca que es el freno al final es como una especie de kart acelerar freno y luego es automático y aquí tienes la tarjeta para menos válidos que eso te deja ya aparcar aparcar donde quiera cuando quiera incluso hay cargas y descargas cuerpos diplomáticos vamos a conocer ahora tu humilde hogar tienes una casa con muchas escaleras no para ti sí que es un problema cómo haces para bajar para moverte bueno tenemos esta silla que ahora se nos estropea que bueno la típica silla es a las cabeleras y yo salto ahí y hay una baja la silla mientras yo me muevo con eso si no bueno yo he aprendido al final a bajar y a subir todavía no pero a bajar escaleras sí que he aprendido aquí en casa es un modo más complicado justo antes de empezar la entrevista Juan tuvo un episodio de espasmos en las piernas y es que aunque no las puede mover a veces de manera involuntaria las piernas se la agitan solas de verdad que me he quedado flipado porque parece como que los tiras o sea cuando yo lo hago no es simplemente que o sea tú las tiras y se te mueve así sí sí yo madre me puedes bajar un notí por favor sí vamos y la más metanizol 575 y a ti te molesta o sea me arden las piernas es como el colmo en los colmos que no las siento pero tú sabes lo que es el dolor fantasma cuando a una persona le amputan un brazo que le duele la muñeca es como te puede doler la muñeca si no la tienes porque el nervio que lleva la muñeca le manda a la cabeza que te duele la muñeca y no se acostumbra lo mío es parecido pero con las piernas que los nervios están dañados y le manda a la cabeza es dolor llevo tres años buscando solución pero no existe nada es lo único es el pero de la silla de ruedas y cada cuánto te pasa a mí yo tengo dolor las 24 horas del día me pasa es que tengo ataques pues no sé depende depende de la época es lo más es lo único que no acepto a la silla de ruedas sales un día de lluvia me has contado un día que llueve mucho en algún momento no dijiste oye quizá hoy no es el día para coger la moto no 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 la había cogido ya otros días con lluvia llevaba un año conduciendo la moto y bueno está la frase de hay dos tipos de conductores los que se la han pegado y los que se van a pegar y bueno simplemente si me había resbalado en ese mismo día sí que iba con mucho cuidado porque me había resbalado el típico pues que pasas por encima de un paso de cero o algo así que te resbala un poquito que te pega un latigazo entonces ya ibas con un poco más de miedo pero vamos en ningún momento pienso ni que voy a tener un accidente ni nada vamos iba con calma no tenía ninguna prisa y bueno llegaba cuando llegaba y cuando me pierdo pues pues busco cómo volver y guardo el móvil y tiro para adelante tampoco puede parecer que la pregunta tiene whatsapp pero alguna vez te has arrepentido o has dicho joder cuánto me arrepiento de haber ese día cogido la moto alguna vez lo has pensado es que si a lo mejor si no es la moto pues un día vas esto y te atropeñan o a lo mejor un día vas paseando por la calle y te cae una maceta yo creo que cuando te toca te toca y no pues si se podría haber tal o podría no haberme perdido o podría que dices joder es que si no me hubiese perdido pues entonces no habría tenido que dar la vuelta tal no sé qué tampoco le doy le doy más vueltas no hay que preguntarse siempre me dicen hay que preguntarse el por qué sino el para qué entonces el por qué bueno pues por qué pues porque has tenido tiempo tampoco hay más tu tía y para qué pues no sé pues a lo mejor para para no unir más a la familia o para yo qué sé eso sucedió luego la familia se unió más sí sí es verdad que después de la del accidente pues no sé al final vas arribando el hombro pero vamos mi familia con mis amigos con gente que a lo mejor no te digas tanto y pues al final es donde descubres la gente que que vale la pena el accidente que día fue fue el 22 de octubre del 2013 ese año o unos meses antes tú habías pasado por una mala época sí tuve seis meses antes tuve un problema una depresión bastante importante y bueno llega un momento dado en que a mí no me apetecía vivir que es algo bastante duro entonces bueno pues después de ese mismo día hablar con un par de médicos consiguieron que lo mejor bueno está después de una estaba muy triste muy triste muy triste y no estaba como de muy desganado no entonces decidieron ingresarme estuve ingresado durante 25 días por depresión por depresión y ahí es donde pues pues bueno cuando estás en el hoyo te echan una cuerda y si tú no la agarras pues te la atan al pie y te saca entonces claro imagínate después de haber pasado por eso haber salido de esas pues pues yo supongo y me pongo la piel de mis allegados todos los que estuvieron presentes en ese momento que fueron grandes amigos y toda la familia y todo pues imagínate después de 6-7 meses que tiene un accidente y que dicen pues nada que se ha quedado en sí las ruedas sobre todo una persona que yo yo soy una persona muy activa me gusta muchísimo me gusta mucho el fútbol entonces claro pues imagínate que estaban asustados el miedo que tienes en el cuerpo pues pues no sé es curioso y cuatro años después Juan Marte Arena ahora ¿cómo está? yo estoy fenomenal yo pues nada al final si yo lo digo a todo el mundo al final así ya es es más visual que al final yo trabajo yo tengo mi coche yo sigo mi vida yo soy completamente independiente yo puedo salir por las noches yo salgo a cenar con mis amigos yo tú eres feliz yo sí, yo soy feliz yo soy muy feliz ¿qué es lo que a ti te ayuda o en qué te apoyas? sobre todo en los primeros meses las primeras semanas que es cuando es un shock te quedas pues cambia totalmente tu vida claro a mí siempre me he escudado en el humor negro el típico perdona que no me levante no sé qué bueno las típicas bromitas entonces decían que abusaba de ello entonces a lo mejor esa fue mi manera de luchar contra la rabia que podía tener dentro pero en ningún momento yo recuerdo que estuviese ni enfadado ni nada yo creo que el hecho de tener a tanta gente y todo el apoyo y tal y cual al final como que no sé yo me acuerdo que llegó un momento en un punto de inflexión que en el trabajo pues lo típico llegaba si soltaba mucha soltaba mucha hasta ahí al principio la gente lo encuentra claro no sabe si reís si no reís es como un poco violento entonces claro yo me acuerdo un día que estaba hasta arriba de trabajo y le digo a mi jefe joder llevo una mañana que no me he levantado de la silla entonces me mira como diciendo no sabía cómo reaccionar y sí ya llega un momento bueno a ver al final todos todos me conocen e incluso ya se animan y hacen ellos las bromas que no me importan en absoluto pero pero si me dijeron en algún momento me dijeron oye echa el freno pues a lo mejor pues con los nuevos que llega uno nuevo y le sueltas una broma así un poquito heavy pues mira a ver quién la echas al principio ellos tenían miedo de bueno pues llega una persona reciente que que acaba de tener un accidente vas ahí con un poco de miedo no sabes qué decirle qué no decirle le cuidas un poquito más ¿a ti eso te molesta? que te traten a veces como bueno pobrecito vamos a ayudarle no sé qué o a prestarle atención no yo intento normalizarlo lo máximo posible de hecho hay veces incluso que yo abuso del pobrecito entonces me apoyo en eso en el pobrecito bueno pues si me vas a traer un vasito de agua o una coca cola que me podrían decir perfectamente chato vas toda por la coca cola en casa esas ya no cuelan entiendo no, no suelen colar tenemos a mi hermano pequeño el pobre que es el favorito pero el favorito porque se le piden todos los favores oye por favor traeme las medidas oye por favor me pasas un pantalón hace poco te has ido a esquiar a Sierra Nevada y acabo prácticamente de aterrizar de vuelta ¿y qué tal la experiencia? la experiencia impresionante yo creo que la mejor actividad que he hecho en Sierra Nevada me la habían recomendado tuve un intento me rendí porque vi que no era lo que yo esperaba yo esquiaba antes y después de haberlo intentado yo dije que no que no me engañaba y me dijeron que lo tenía que intentar un poco más cinco días un intensivo y acabo de llegar y ya estoy buscando otra semanita para volver a irme has dicho que era de las pocas cosas que hacías con la de silla de ruedas ¿qué otras actividades has hecho también con silla de ruedas? bueno he intentado bueno he intentado he ido en bicicleta me he tirado en paracaídas bueno paracaídas he hecho vuelos y motor que es que te subes con uno apagan el motor arriba y ya vas pañeando un poco estoy jugando al pádel y no sé no sé qué más he hecho bueno he hecho natación natación la cual es que está bastante bien ¿y con la natación ¿cómo haces? natación normal lo que pasa es que flotas exactamente igual ¿pero no te ponen algo en las piernas para que no se te vayan para abajo? no, no como nada tan rápido tan rápido pues entonces las piernas por la inercia por la inercia ya también eres un Michael Phelps ¿no? sí, claro vale venga que te sigo otro poco más atento con la gente venga Juan tira por la derecha Lleganar larga atento peligro de fútbol fútbol izquierdo no, 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 no entra en la canaleta tampoco ahí va ¡Hola! unas palabritas en este momento ay qué lástima que me das indicación de alumno no podré a pedir corte ¿tienes algún tipo de esperanza de que bueno con el avance de la medicina por un milagro o por lo que sea un día te puedas curar o a ver yo sé yo siempre yo sé que voy a volver a andar lo sé lo sé no no por la medicina yo veo cómo avanzan las cosas y yo estoy casi seguro que voy a volver a andar antes de los 40 vuelvo a andar yo tengo ahora 28 me quedan 12 años para volver a andar y yo creo que es para ser incluso antes no será como para ponerte a jugar al fútbol será para mantenerte en pie y a lo mejor pues ir hacerte algún pues poder llegar desde el coche a tu casa andando pues con un bastón y tal andar como andaba antes estoy casi seguro que no y y sería sería engañarse yo creo bajo mi punto de vista veo que la medicina avanzó una barbaridad y veo que siguen avanzando y siguen avanzando de manera impresionante y luego ya sea con un el típico exoesqueleto o o o por alguna manera un robocop o algo así se puede volver a andar pero bueno tampoco es algo que a mí me yo no yo no busco en google constantemente para ver si vuelvo a andar no eso ya cuando llegue llego ¿a qué puedes asemejar el dolor que sientes o el ardor que sientes a uno mismo? ¿a qué se puede asemejar? es como cuando tienes mucho tanto frío tanto frío tanto frío que te arde o sea el típico ardor desde dentro es incómodo es lo más incómodo de las híderas vamos yo he buscado tratamientos por todos lados me he operado he hecho meditación he probado homeopatía he probado acupuntura yo le estuve durante tres meses escribiéndole a un tío en la India todas las mañanas en plan Patrick can you heal me? y supuestamente él por imposición de manos él trataba de curarme y no fue así te la no pero vamos luego me he operado me he puesto unos electrodos que no han funcionado he probado tratamientos médicos he probado de todo y no es 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 lo que más rabia el que me duelen las piernas que dices no hay sobre todo que si te tomases un una pastillita y te dejan de duro fenomenal pero no hay no hay solución pero vamos con este rollo hindú que me has contado tú eres creyente yo sí soy creyente no hindú cristiano cristiano en algún momento te enfadas con dios por lo que te ha pasado no digo por supuesto que te lo haya hecho él pero que digas bueno porque a mí claro es la típica pregunta en plan de que he hecho yo si yo tampoco hay gente peor o cosas de esas yo todo lo contrario bueno yo cuando tuve el accidente yo iba yo después del accidente en toledo yo iba mucho a misa pues a lo mejor buscando una respuesta o por qué o tal nunca nunca lo no nunca me llegó a enfadar en plan de es que dios es tal o es que injusto bueno eso es lo que te digo y si tuvieses que pedir un deseo o si tuvieses que hacer una petición esos dolores que se me fueran los dolores antes que vuelva a andar ¿me enseñas tu cuarto? si no es mucho en prometerse mi cuarto es es un pedazo de cuarto es un piso casi tengo aquí mi habitación si esto antes era un comedor antes del accidente esto era un comedor y bueno pues cuando al tener varios pisos en la casa lo más cómodo era adaptar esta esta zona pues para hacer mi cuartito y al hacer era un cuartito y salita de estar que ahora os lo enseño que es donde al final estoy con mis amigos en vez de tener que ir al salón o subir a la guardilla que es mucho más vale o por el tema de escaleras pues aquí de la cama tienes aquí para subir bajar bajar si es la típica cama con respalda al final no lo uso ¿no lo utilizas? no, prácticamente no no sé por qué al final digo pues me tumbo y a dormir tampoco me preocupo mucho este es mi cuartito de estar que a lo mejor os lo pilláis un poco desordenado pero bueno oye pues lo típico aquí para estar con dos amigos una play con el fútbol estos trofeos los has ganado estos trofeos eran cuando cuando era bueno algo normalmente era spade o fútbol sí son todos tuyos son todos míos hay alguno que pone consolación pero si no se graba muy de cerca pues no no tienen por qué saberse y luego esto es el puerto de baño adaptado al final yo me ducho ahí sentado y todo es un puerto de baño y y nada más o menos cuánto tardas en ducharte depende de lo vago que esté pero unos 15-20 minutos bueno entre que salto si es que al final de saltar tengo una ducha si es que tardo sé que no tengo luego a lo mejor vestirse y eso pues un poco más complicado pero pero vamos yo tengo aquí una sorpresa sí bueno una sorpresa bueno regalo o lo puedes sí tengo una cosa llamada los bitutores sí los bitutores es una pierna ortopédica que tú te pones aquí te enganchas aquí la pierna la atas la pones rígida y con un andador tú te pones de pie con un andador sí que has apoyado y esto sirve pues para el tema de 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 circulación incluso del estómago para bueno pues para cambiar un poco la situación y y bueno esto es lo típico que te tienes que hacer como una vez al día y a ver si llego una vez a la semana en serio pues mal hecho dejo pero pero bueno yo hago otro tipo de deportes que al final la cuestión es mantenerte activo te echan la bronca en casa por no cuidarte bien yo me cuido bien me cuido muchísimo lo que pasa lo que pasa es que esto no lo hago tan a menudo como debería pero bueno tampoco lleva muchos problemas en no hacerlo antes te estaba diciendo que bueno antes de tener el accidente unos meses antes estabas mal después cuatro años después me dices que eres feliz que que ha cambiado ha habido un clic o te has dado cuenta de algo te han dicho algo yo creo que es por la gente que me rodea y luego es algo muy curioso que yo veo es que la gente si me ve y como que que soy vitamina para ellos como yo tengo una broma con mi madre es que mi madre yo siempre es lo típico ahora he tenido varias bodas y no sé qué y me quedo bailando pues hasta las 7 de la mañana yo no bebo porque el alcohol también me hace que me den las piernas entonces bueno yo estoy ahí jiji ja ja jiji ja ja no sé qué entonces siempre se te acerca alguno es que eres un ejemplo es que eres un tal no sé qué entonces yo llego a la casa y se lo comento a mi madre mamá me han dicho que soy un ejemplo tal pero eso es sinvergüenza a ti no te han visto en casa y y no no sé por qué la gente pues como que pues eso me voy a esquiar y a la gente le impresiona yo yo es algo que yo no entiendo pero 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 a mí obviamente que a ti te llegan y te llegan todos los días es que eres brutal es que eres un ejemplo tal eso te gusta claro es que eso al final te da subidol y eso al final tú sales a la calle a comprar el pan y que te vean y que joder que pues eso el hecho de seguir así con la vida que al final es lo que toca ¿qué vas a hacer? ¿te vas a meter en la cama para llorar? pues no entonces no sé pues yo que sé al final eso da vidilla y ha cambiado y ha cambiado tu filosofía de vida de decir bueno al final has tenido una segunda oportunidad Juan porque la rueda de ese coche te pilla en otro lado y a lo mejor entonces ¿ha cambiado tu filosofía de vida de entender las cosas? yo creo que no es bueno pero yo creo que vivo más al día que es por otro lado eso yo creo que es un problema pero yo yo disfruto pues eso cada día yo no ya no voy viendo oye pues el verano cuando llegue pues ya hay planes de verano pues sí de aquí a dos meses pues tengo que tener un plan un plan de vida pero bueno estás en el trabajo y sabes del trabajo y buscas pues pues algo que te haga feliz en ese día no intentar no llegar a casa y tal oye pues quedo con un amigo Juan los dardos o me voy a jugar al catalán con otro amigo o quedo con unas amigas a tomar una cerveza buscar cositas en el día a día que que a mí me hagan joder pues me acuesto y digo debut día completo voy más al día que yo creo que antes perdía mucho más el tiempo ¿cómo te ves de aquí a cinco años? en 12 ya me has dicho que he curado pero ¿de aquí a cinco? a ver hay una historia muy divertida que yo cuando tengo el accidente tal yo digo que que yo subo al cielo ¿vale? y por lo de las pastillas que tenías o bueno oye cada uno vale vale yo subo al cielo y ahí me encuentro con San Pedro ¿vale? ahí con su barba tal en el con la típica verja a decir entonces bueno dice Juan Martellena entonces Juan Martellena yo con paso firme voy hacia cielo y me dice purgatorio yo ¿eh? ¿cómo que purgatorio? ¿yo? Juan Martellena revisa bien tal entonces esos diez días de coma son los diez días que estoy ahí de excursión de si cielo tal entonces al final me dice que me toca o purgatorio claro purgatorio no son quince días purgatorio son años y años y tal y me da mucha pereza entonces me dice entonces a la tierra con silla de ruedas entonces bueno pues me bajo a la tierra me toca hacer méritos para subir al cielo y entonces me dice eso pero me doy unas pinceladas entonces me dice por ejemplo que a los cuarenta vuelvo a andar que a los treinta y cuatro voy a ser millonario pero claro entonces yo vuelvo de este viaje ancestral y y lo cuento entonces bueno yo convencido de bueno los treinta y cuatro millonarios los treinta y cuatro millonarios pero claro según pasan los años yo voy pensando joder es que la filosofía que tiene ahí arriba no es millonario claro es que a lo mejor es millonario de espíritu claro yo no estoy ahorrando nada y llego a los treinta y cuatro pensando que me va a tocar la 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 bonoloto o lo que me o los euro millones entonces bueno pues yo solo sé que a los treinta y cuatro voy a ser millonario de algo eso no sabes de qué a los cuarenta voy a volver a andar pero es que más allá pues es lo que te digo yo no sé yo estoy trabajando y no sé dónde dónde voy a estar en dos dos tres meses es que no ya no te digo año yo te digo dos tres meses no sé ni dónde ni qué vacaciones voy a coger a los chicos que acaban de tener un accidente que son sus primeras semanas primeros meses en silla de ruedas ¿qué consejo le da Juan Marte Arena con cuatro años ya a las espaldas de experiencia en cierto modo? consejo bueno es que el consejo que le diría es que pues que de todo se sale pero de todo esto muy teórico sí es muy típico al final yo creo que es rodearse de la gente que te quiere que te va a echar una mano en esos momentos coger esa mano que te van a ayudar y a un momento dado pues ya sales solo al principio sí necesitas una ayuda necesitas que te pasen el pantalón o que te o que te acerquen la silla hasta el día que te caes y no hay nadie intentará subirte a la silla tú solo y no hay nadie que te acerquen la silla . Gracias por ver el video.